Mueren padre e hijo en un aparatoso accidente de tránsito en la vía que el departamento de Santander conduce a San Alberto Cesar. Las víctimas fatales que se desplazaban en una motocicleta siendo aplastado por las llantas de un vehículo de carga pesada fueron identificadas como José Rafael Acero Ortega y su hijo José Rafael Acero Mora. El accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la vía que del municipio de El Playón, Santander, conduce a San Alberto, sur del Cesar, dejando como saldo la muerte del padre e hijo quienes se trasladaban a bordo de una motocicleta y fueron arrollados por un camión de placas SBK644 que transportaba productos avícolas. Las víctimas fueron identificadas como José Rafael Acero Mora y José Rafael Acero Ortega, quienes quedaron aplastados por las llantas del vehículo de carga pesada. José Rafael, quien conducía la motocicleta de placas YBR125, falleció de manera instantánea, mientras que su padre agonizaba pidiendo ayuda a los presentes, ya que sus piernas estaban presionadas por las llantas. A pesar de sus súplicas, el hombre murió a los pocos minutos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 317-666-1017. Contáctanos al 317-666-1017. Contáctanos al 317-666-1017. Contáctanos al 317-666-1017.